Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque se acaba a doler y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor. Pero tú que me has dado, golpes en el corazón, para sanar las heridas, voy a buscar otro amor. Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Fue mi error, mi fantasía. Fue mi error, mi fantasía. Compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía. Pretender que francamente me querías. Fue mi error, mi fantasía. Confundir amor total. Fue mi error, ¡Gracias!